¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Astro, que espero que estén en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 9. Este desafío nos dice que tenemos que colocar sondas espía alrededor del mapa, así que vamos con el intro y les enseño la ubicación de distintas sondas espía, así que vamos. Bueno, antes que nada hay distintas sondas espía a lo largo de todo el mapa, pero les vamos a enseñar algunas. Estamos, por ejemplo, en este caso, en Metrópolis Mercantil y vamos a ver que hay distintas ubicaciones. O, por ejemplo, aquí tenemos nuestra primera sonda espía, luego entrando al mapa, es esta de aquí en la esquina. Luego vamos a ver que si nosotros avanzamos de este lado, vamos a tener aquí otra ubicación, que es esta. Luego vamos a ver que más enfrente, de este lado, vamos a tener otra ubicación en Metrópolis Mercantil y con eso ya tendremos tres ubicaciones. Les voy a enseñar más. Otra de las ubicaciones está en albercas adormecidas, justo donde se encuentra la caseta, que está aquí. Vamos a ver que en la montañita que tenemos aquí, al lado de la piedra, tenemos otra ubicación. Bueno, esa sería la cuarta. Otra de las ubicaciones es en Campo Calinje. Vamos a venir a esta montañita y aquí tendremos otro de los que necesitamos. Luego, cerca del pantano pegajoso, por donde está el puente de acero morado, vamos a ver que aquí está una pizarra, un telescopio. Y aquí tenemos otra ubicación. Y atrás de Semillero Sagrado, vamos a ver que tenemos esta también. Creo que con eso serían suficientes ubicaciones para hacer su desafío, bastante rápido y bastante sencillo. Espero que este video les haya gustado o servido. Ya saben que, si fue de su ayuda, compártanlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los gustaré por eso en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.